Por fuera el número 8, cielos abiertos, se completan los partidores. Y largaron la primera competencia, premio Imagination. Toma la punta por fuera el número 8, cielos abiertos, corre con dos cuerpos de ventaja sobre el número 1, Poseidón Inque. A la tercera ubicación se viene desempeñando el número 3, apampado, cuarta ubicación viene actuando por el flanco ostero de la pista. El competidor número 6, muy ágil, a tres cuartos de cuerpo queda el número 5, Magic Grass. A la cabeza, elevación del número 2, British Auténtico, viene cerrando la marcha el número 7, Adexo Sonoío. Los competidores enfrentan la señal indicatoria, los primeros 400 en 22 segundos con tres sesentésimas y el puntero es el 8, cielos abiertos. Corre con cuerpo de ventaja sobre el 1, Poseidón Inque. A la cabeza se coloca el número 3, apampado, cuarta ubicación a tres cuartos de cuerpo viene actuando el número 6, muy ágil, comienzan a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, el puntero es el 8, cielos abiertos, mantiene el cuerpo y medio de ventaja sobre el 1, Poseidón Inque. Al pescuezo se coloca el 3, apampado, cuarta ubicación para el número 6, muy ágil, quinto lugar por dentro. Para el número 2, British Auténtico, a tres cuartos de cuerpo se coloca el 7, Adexo Sonoío. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los últimos 200 metros, merma, el puntero sale decididamente en busca del vanguardista, el 3, apampado. Los competidores se enfrentan los últimos 180 metros, el puntero es el 3, apampado, entra a descontar por fuera, el número 6, muy ágil. Los competidores se enfrentan los últimos 20 metros, pequeña ventaja por fuera, el número 6, muy ágil, sobre el número 3, apampado. ¡Encruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!